Saludos cordiales, mi nombre es Luis Fernando Mata, soy el director nacional de mejoramiento pedagógico encargado aquí en el Ministerio de Educación. Debe ser una preocupación constante en los docentes la formación en valores. Entonces, todo nuestro actuar diario en nuestro trabajo con los estudiantes refleja nuestros valores. Educar en valores no significa específicamente una asignatura específica, no significan solamente estrategias puntuales, no significan contenidos ubicados de acuerdo a las preferencias individuales, sino significa un modo de actuar. Cuando trabajamos con nuestros estudiantes, cuando interactuamos con ellos, estamos reflejando nuestra manera de ser, nuestra visión del mundo, nuestras preferencias. De ahí que nuestro actuar con los alumnos para la formación en valores debe partir de ahí. Primero de una postura ética. Lo que yo reflejo con mi trabajo diario es lo que de alguna manera estoy proporcionando a mis alumnos. No es una acción educativa específica. Si nosotros vemos en este momento qué es lo que los medios de comunicación, por ejemplo, nos transmiten como valores, saltarían algunos. Saltarían, por ejemplo, el ser emprendedor, saltaría inmediatamente el ser eficiente o el ser bello. Sin embargo, ser bello, ser emprendedor o ser eficiente, no significa, por ejemplo, que una persona sea justa, que una persona sea solidaria. De ahí que el enfoque hacia cuáles son los valores deberían ser, cuáles son los valores que de alguna manera me ayudan a mí, a mis estudiantes, a nosotros, a todo el cuerpo docente, a toda la comunidad educativa, a ser más seres humanos. Más seres humanos justos, más seres humanos solidarios, más seres humanos tolerantes, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace para los estudiantes? Primero creo que deben ser docentes comprometidos. Comprometidos con su labor educativa, comprometidos con la formación en valores, comprometidos con los estudiantes con los que ellos están trabajando. No es una acción cotidiana, es una acción perenne, es una acción de todos los días, por un lado. Por otro lado, necesitamos también a docentes que se estén formando constantemente. Y esta formación implica que conozcan cuáles son las características de esos estudiantes, que conozcan cuáles son las características de su comunidad, que conozcan cómo incluir todas estas actividades en el currículo. Como ya lo dije en su primera pregunta, no hay una asignatura específica de valores. Los valores están en todas las acciones cotidianas que los estudiantes. Y evidentemente lo último, de qué manera este docente fortalece todo su accionar diario con una postura ética que lo ayudará a reflejar que es un ser que transmite valores y que quiere formar además en valores. En el currículo están inmersos en los llamados ejes transversales. Hay cinco líneas de trabajo que atraviesan todas las asignaturas. Estos ejes son la interculturalidad, el servicio democrático, el cuidado del cuerpo, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de una sexualidad sana. Entonces, si yo cuido el medio ambiente, estoy reflejando valores, como por ejemplo el respeto. Necesito que mis hijos, necesito que mi comunidad, necesito que mi ciudad tenga la oportunidad de vivir en un medio sano. Ahí está claramente la conservación del medio ambiente. Yo invito entonces a toda la comunidad educativa a que diariamente trabajemos con los valores, que los fortalezcamos y seamos más que nada un ejemplo vivo de cómo vivir con ellos.